El delegado de Hacienda Luis Ángel Fernández ha explicado que gran parte del presupuesto se destina al capitulo de personal y al abono de las pagas de los 450 trabajadores que forman parte de Algeciras. Del presupuesto para 2017, que asciende a la cantidad de 18.015.000 euros y que ha contado con los votos favorables del PP y la extensión del resto de los partidos de la Corporación, se destinarán 291.721 euros a la adquisición de papeleras, contenedores y para mejorar los recursos materiales con que cuenta la empresa. Otro de los puntos de la reunión ha sido el análisis y las bases para la provisión de 132 plazas en Algeciras que se convocaron y sobre las que se había generado una cierta controversia. Por ello, se contó en la reunión con la asistencia del juez de lo social en el papel conciliador que le atribuye la ley y con el objetivo de poder sacar adelante unos criterios que permitan realizar el concurso para la previsión de plazas en base a unos méritos, fundamentalmente la antigüedad y los cursos de formación interna. Estos criterios fueron aceptados unánimemente tanto por las fuerzas políticas como por los miembros del comité de empresa también presentes en la reunión con representantes de comisiones sobre las UGT y uso. ¡Gracias! ¡Gracias!